El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos Después de haber vivido el tiempo de la Pascua Celebramos hoy la fiesta de Pentecostés La venida del Espíritu Santo Es el cumplimiento de la promesa de Jesús Que dijo No los dejaré solos, huérfanos Les enviaré al Espíritu Consolador Que hará el Espíritu en nosotros Nos irá guiando hasta la verdad completa Y nos recordará todo lo que Jesús nos ha enseñado Y desde entonces el Espíritu viene a ser el alma de la Iglesia La Iglesia se mueve porque el Espíritu actúa en ella Pero cuando la Iglesia no se mueve Es porque la Iglesia no deja actuar al Espíritu Santo Y la Iglesia que no es una institución solamente Sino que somos todos nosotros Cada bautizado Porque hemos recibido todos el Espíritu Santo Desde el día de nuestro bautismo Se nos infundió el Espíritu desde que nacimos Desde el momento de nuestra concepción Que fuimos concebidos Dios infundió el Espíritu de vida en el hombre Cuando regresamos al libro del Génesis Y Dios creó al hombre ¿De qué lo hizo? De barro de la tierra Y para que tuviera vida Sopló sobre él el Espíritu ¿Cómo se imaginan el hombre de barro Y el soplido de Dios? Y hoy dice el Evangelio Hoy dice la Palabra de Dios Perdón La primera lectura que escuchamos Del libro de los Hechos de los Apóstoles Que cuando los discípulos estaban reunidos Se escuchó un fuerte viento Descendieron sobre ellos unas como lenguas de fuego El Espíritu Santo se posó sobre ellos No sé si ustedes han acudido A la misa del Santo Crisma El Jueves Santo Cuando se hace la bendición del Santo Crisma ¿Qué hace el Obispo? En el recipiente del Santo Crisma Después de la oración de consagración ¿Qué hace? ¿No se han dado cuenta? Sopla Bendice con el soplo Indicando esta presencia del Espíritu Santo Que desciende sobre este aceite Que se consagra Sopla haciendo cruz Tres veces hace la cruz el Obispo Pero soplando Dense cuenta cuando vayan a la misa del Jueves Santo Es el único día La presencia del Espíritu Santo Viene así Como si fuera un soplido Porque dice que los discípulos estaban a puerta cerrada Y se escuchó el fuerte viento Como una explosión El ruido fue muy fuerte Retembló toda la casa Cuando ellos Reciben el Espíritu Santo Se salen de la casa De repente uno dice Bueno Se piensa que se espantaron Por el ruido tan fuerte de la casa ¿Qué pasa si suena algo fuerte en su casa? Si tiembla Salen corriendo ¿no? Ahora en nuestro país Con motivo de los temblores Ya está ahí alarma ¿verdad? Y cuando suena la alarma ¿Qué hay que hacer? Salirnos de casa Salirnos Cuando el Espíritu Santo Actúa en nosotros También nos salimos De nuestro confort De nuestro encerramiento ¿A qué salieron los discípulos? Empezaron a predicar Empezaron a hablar De las maravillas de Dios Y toda la gente Que estaba en ese lugar Los escuchó hablar En su propio idioma El libro de los hechos De los apóstoles Nos dice que Había gente De todos los lugares Hablaban distintos idiomas Pero todos Escuchaban a los apóstoles Y les entendían Completamente Es su propio idioma El Espíritu Santo Nos hace entendernos Ahora El Espíritu Santo No solo descendió Sobre los apóstoles Sino también Sobre todo Los que se reunieron Ahí Porque es el Espíritu Santo El que nos hace Escuchar Y entender Escuchar a Dios Y entender El mensaje El mensaje de Dios Por eso Queridos hermanos Tenemos que estar Siempre atentos Porque si vamos a la misa Y siempre decimos Yo no entiendo nada No se me queda nada No aprendo nada ¿Qué le falta? Le falta el Espíritu Santo Pídalo Déjelo actuar Ya lo tiene Déjelo actuar Cuando venga la misa No se duerma Duérmase bien en la noche Si Si no está encerrado Como los discípulos Hoy Hay mucho encerramiento Si A los discípulos Cuando se vio Jesús Les dijo ¿Qué hacen ahí Parados Mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí Encerrados ahora? Salgan ¿Qué haces tanto tiempo Ahí metido En las redes sociales En el Face? Salte ya de ahí ¿Qué haces tanto tiempo Encerrado en la televisión? ¿Qué haces tanto tiempo Encerrado En otras cosas Que Te hacen incluso Abandonar a la familia? Salte de ello El Espíritu Santo Es necesario Dejarlo actuar Para salirnos De aquello que Ni nosotros mismos Queremos Ya ni a nosotros mismos Nos gusta meternos ahí Pero ahí estamos ¿Va? Ahí estamos Ya no nos gusta tanto Por ejemplo Estar en el Face Pero ahí estamos Y nos enojamos A veces porque Hay como estado Tanto tiempo No es posible Y se enoja Con uno mismo Salga Deje que el Espíritu Actúe en su vida El Espíritu Santo Transforma En nuestras vidas Pero si queremos Si no No Si no nos dejamos Transformar por él Y al transformar Nuestra vida Nos invita A salir De donde estamos Que vamos a hacer Hermanos Hoy Al celebrar Esta fiesta De Pentecostés El Espíritu Santo Viene para Renovarnos Constantemente Pero de manera Especial En esta fiesta Si Es la fiesta De la iglesia Como tiene que Manifestarse La iglesia Como hemos de dejar Que el Espíritu Santo Se manifieste Como podemos ser Realmente cristianos Que salen De donde están Como A veces ahí Nos atoramos ¿Verdad? Como le hago Yo les podré Dar algunas pistas Podrá usted Visitar Algún vecino Y decirle Vecino Quiero rezar El Rosario Contigo Y por nuestras Necesidades Si puedes Rezar Rezamos juntos Del Rosario A lo mejor Te dice Que no puede Ahorita Pero podrá Ser otro día Ya quedó La inquietud En él En ese momento En el vecino En la vecina Podrás Podrás visitar Podrás visitar Podrás visitar Al enfermo Para rezar Y leer La palabra De Dios Con él Podrás Sentarte Padre de Familia Con tus Hijos Para rezar Hijos Podrán Invitar A sus Padres Para decirle Papá Mamá Vamos a Rezar Hoy El Rosario Podremos Acudir Al hospital Para ver Que necesidades Tienen Los familiares De los enfermos Podremos Orar Por quienes Están En la cárcel Para que El Señor Les conceda Su espíritu De conversión Que más Pueden pensar Otras cosas Que puedan Hacerse Pero debemos Dejar Que el espíritu Actúe Nosotros Si en esta semana Queridos hermanos No hacemos Nada de esto No dejamos Actuar El espíritu Santo Así es que Búsquenle Cada quien Que voy a hacer Porque no se trata Solamente Pues yo voy A la misa El domingo Y yo Me confieso Comulgo Rezo Mi Rosario También voy A la hora Santa Pero yo no Me meto Con los demás Yo no Eso No es Cristiano Eso no Tenemos que salir Salir De ese Circulito Donde ya Estamos bien Nos sentimos Bien ahí Rezando Yendo a la misa El domingo Ya estamos bien Hay que salir De ahí Cuando Jesús Dio el Espíritu Santo A sus apóstoles Los envió Es decir Salgan de aquí Ya No estén aquí Encerrados Pidámosle a Dios Que nos conceda Su espíritu Que nos mueva Que haga violencia Dentro de nosotros De tal manera Que podamos salir Para anunciar Su palabra Las maravillas Que Dios Ha hecho En nuestra vida Tenemos testimonio De lo que Jesús Ha hecho En nosotros Que ha hecho Jesús En tu vida Que has visto Y que has oído De Jesús Y que ha hecho Si Cada quien Tiene mucho Mucho que Conventar De lo que Dios Ha hecho En su vida Comparta Su experiencia De vida A veces Ha vivido Momentos Dolorosos Tristes Como ha salido De ello Que ha pasado Escuche A los demás También Deje que el Espíritu Actúe Y escuche Que el Señor Nos conceda Esta gracia En este día Que el Espíritu Santo Nos ilumine Y nos guie A la verdad Completa Que es Jesús Que así sea